Desde que era niña Que llena de gloria nuestro corazón Que llena de gloria nuestro corazón Y aprendí, aprendí, aprendí Que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipan Como la línea de Nazca y las ruinas de Chanchan Para Cachavín de Huatán, los Mochicas y los Chibús Los Guaricicos y cuantas, orgullo de mi Perú País de hombres y mujeres, de irreducible valor Del imperio de los Incas, de el rito libertador De Junín y de Ayacucho, dos de mayo en el Callao Perú es Alfonso Garte, Bolones y Miguel Grau Que viva en Perú señores, que viva la vida entera Que vivan nuestros colores, que viva nuestra bandera Porque soy peruana Que vive el Perú Yo vivo orgullosa Que vive el Perú De mi tierra hermosa Que vive el Perú De mi paz entera Que vive el Perú Arriba mi costa Que vive el Perú Y mi cordillera Que vive el Perú Arriba la selva Que vive el Perú Que vive el Perú Javi Zambrano Ay, porque soy peruana Yo vivo orgullosa Ay, que me entrega hermosa De mi patria bella Que viva la costa Que viva el Perú Que viva la selva De toda manera porque soy yo bien peruana Yo vivo orgullosa de mi tierra hermosa De mi patria bella Esta es mi tierra, es mi Perú Yo muy orgullosa de haber nacido En la tierra del Inca, la tierra del sol Esta es mi tierra, es mi Perú Si yo pudiera elegir el lugar donde quisiera morir Sería el Perú, sería el Perú, sería el Perú El Perú